Pero también así que vamos a ver qué nos dijo Benjamín Vicuña. Felicitaciones por el maravilloso papel que interpretaste. Me imagino que debió ser difícil hacerlo, ¿no? Muy difícil, muy comprometido. Además nos agarró en plena pandemia. Todo el mundo con los sentimientos a flor de pie. Una situación difícil, además de los protocolos, pero muy bonito. Todos de alguna manera estamos tocados de alguna u otra manera por el dolor, por la muerte, por la enfermedad en nuestros núcleos más cercanos. ¿Vos crees en otra vida? Uy, pero... Ah, nos pusimos... Siempre con vos me pongo así. Sí, ¿qué te parece? Sí. Sí crees en otra vida. Sí, por supuesto. ¿Cómo está tu relación con la China Suárez? Yo de esos chicos ya les comenté hace un montón. Ya trato de no hablar porque lo que uno diga se transforma en un título que muchas veces molesta o genera malo entendido. Así que de eso prefiero saltar. No, ¿por qué me animo a preguntarte? Sé que no te gusta. Porque la China cuando le preguntaron cómo está la relación con Benja, dijo, está todo bien, está todo bien. Entonces quería preguntarte a vos si está todo bien, está todo bien. Bueno, ya les comenté cuál es mi forma para no poder generar ni malo entendido ni nada. Vinimos a trabajar, a laburar. La última picante, pero tiene que ver con el laburo. Tiene que ver con el laburo. ¿Laburarías con alguna de tus ex? Sí, por supuesto. ¿Quién trabajaría? Obvio, ¿por qué no? No, no hay que trabajar con las ex parejas. Es difícil, es difícil. Bueno, pero algunos actores son distintos a nosotros. Claro, sí. Algunas veces pasa, hay muchas ex parejas que han trabajado. Bueno, Susana y Darín, cada vez que se encuentran están 10 puntos. Sí, todos toman con Evelyn también trabajan juntos. Sí, pero igual me imaginas para acá, imagínate, no sé, escena, cama, no sé, Benjamín de China. ¿Viste? Pampita mirando. Tensión. Pampita que entra. Dijo la China en la nota que hizo el otro día en la radio, que no creía mucho en la buena relación de Pampita con Benjamín. Así que... Mirá que los maridos fueron a jugar al fútbol juntos, ¿no? Y todo. No, y la semana pasada me mandaron una foto del jueves que antes de irse Pampita al viaje, habían estado en el microcentro haciendo un trámite con el nene y se lo veía ellos dos con uno de los chicos. Sí, para mí Pampita dio vuelta la página. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Qué pasa por ahí? Cuando a uno ya no tiene nada que lo unan al otro, no le despierta nada a la otra persona, salvo el cariño de haber compartido algo, creo que se puede. ¿Puedo hacer nada?